Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome Las morritas te estiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Dime Que carajo fue lo que me hiciste Soy la 6M y quiero dormirme Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma Como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Estas perdidas que vas a hacer hoy Te dispuesta pa'l Gino Para el vacilón Baby tú eras real Las otras platico Pusiste hasta le andro a hablar romántico Despezo todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado Viste el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma Como te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te metas Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quedan Y también como no quiero que me quieran Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Y también como no quiero 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 que me cuide Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti Mami, yo me olvido de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No te falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Tente el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Que hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!